La inteligencia artificial está por todas partes últimamente. Pero, ¿qué es realmente? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas o programas de computador para realizar tareas que requieren de inteligencia humana. Imagina que es como tener un robot que puede aprender y hacer cosas por sí mismo. En lugar de programar cada pequeño paso, le enseñamos a aprender de la información que le damos. Es como si le diéramos ojos para ver, oídos para escuchar y un cerebro para pensar. Puede ayudarnos a hacer muchas cosas, como responder preguntas, jugar juegos o incluso ayudarnos a resolver problemas difíciles. Pero recuerda, aunque es muy inteligente, aún no puede entender todo como lo hace una persona. A diferencia de los humanos, las IA no poseen intuición, juicio o conciencia. No pueden sentir emociones ni tienen la capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Lo maravilloso es que la inteligencia artificial también tiene un lado creativo. Si le enseñas sobre tus canciones favoritas, puedes componer nuevas melodías. Si le das ideas sobre arte o diseño, puedes sugerirte combinaciones de colores y formas únicas que quizá ni siquiera habías considerado. Siendo una herramienta espectacular para potenciar y desarrollar tu creatividad. Con la inteligencia artificial, puedes explorar nuevas formas de expresión y descubrir mundos completamente nuevos.